¡Yo! Cuando las sirenas y los unicornios aparecían inexplicablemente. La ciencia da una explicación. Este hongo también tiene asociaciones mágicas con los animales. El reno busca los hongos. Proyecto Animales Misteriosos Póximas Peculiares en Frecuencia Latina. Gracias a Banco de Crédito BCP, Nueva Salis. Los maestros de senda inspiran a los grandes maestros. Y en el corazón dorado, por los años, lleva un copo de espuma en el alba. ¡Eso! Y sus burbujas van dibujando, filigranas de quilates, mientras su cuerpo salta y repica del agua en lao. Y el maestro toma en copa. ¡Sí, señor! Toma su senda. ¡Tomo no! Se fue y voltea. ¡Salud, maestro! ¡Salud, maestro! Senda, 600 años de maestría cervecera. Para ti, maestro. ¡Pruébala! La rutina de Luis empieza a las 9, revolviendo su café 37 veces. ¡Ey, te dije 37! A las 11, sale a comprar su periódico al kiosco de la esquina. ¡Te dije periódico! Club Social rompe tu rutina. Busca en los empaques de la promoción del cupón premiado y gana un iPod Touch diario. Además, cientos de iPod Shuffle. Club Social, inconfundible. Por lo tanto, la ecuación exacta de los factores que componen nuestro elemento... Pocas cosas las puedes disfrutar en cualquier momento. Empezó la Snack Manía en Kentucky. Ven y disfruta los snacks más ricos desde 2 soles 99. Disfrútalos con una Pepsi. Kentucky, para chuparse los dedos. Va a ser difícil hacer un comercial mejor que la competencia. Pero el producto lo hicimos insuperable. Presentamos Mundo Sueldo. El programa que te ofrece los beneficios que esperabas de tu banco. Como prioridad de atención en Ventanilla. Todos tus retiros en los cajeros GlobalNet sin costo adicional. Descuentos las veces que quieras. Y mucho más. No te conformes. Mundo Sueldo del BBVA. Banco Continental. Adelante. Las cosas han sido siempre simples para mí. La primera vez que escribí papá, también fue la primera vez que lo vi llorar. Él pensaba que no lo estaba viendo. Pero yo lo vi. Se pasó la mano por la cara como si no pasara nada. Y me dijo, muy bien mi amor, muy bien. Tocándome la cabeza. No sé por qué las primeras veces son tan importantes. Esta es la primera vez que vengo al baño sola. Y a mí no me parece que sea gran cosa. La suavidad de Elite ya está en tu vida. Tu perfume habla mucho de ti. El de tu casa, también. Usa Glade Plugins Aceites Naturales. Son finas fragancias que perduran y llenan tu hogar. El perfume de tu casa es muy especial. Glade Plugins Aceites Naturales. El perfume de tu hogar. De Glade. ¿Vas a gastar algo para comer, ves? Con una inca. ¿Qué es eso? Estobeche. Estobeche. Estobeche, si te placer. ¿Sí? Gracias. El éxito de nuestra comida sabe mejor con Inca-Cola. Está buenazo, ¿qué es, ah? Takuchaufa. Takuchaufa. Mastica todo el día. Su estilo es único. Muy pronto nos dirá por qué no puedes dejar de masticar. ¡Kiquito! ¡Me saqué la tinca! ¡Claudia me dijo que sí! ¡Muchachos! En la vida ser positivo y constante te hace conseguir lo que quieras. Es como sacarte la tinca. Juega la tinca. Porque la vida es como te la juegas. Ahora, tres tincas por diez soles. Tres fantasmas.